Tigo anunció este día una campaña en apoyo a la educación, la cual será de beneficio para más de 30.000 niños. Este proyecto consiste en la entrega de mochilas y útiles escolares en varias escuelas del departamento de Francisco Morazán. Veamos. El día de hoy, 22 de enero de 2010, Tigo, como parte de su compromiso con el futuro de Honduras y como uno de los principales enfoques en sus proyectos de responsabilidad social, anunció su campaña en apoyo a la educación que será de beneficio para más de 30.000 niños a nivel nacional. Este proyecto consiste en la entrega de mochilas y útiles escolares a niños de escasos recursos económicos y se entregarán en las primeras semanas del año escolar en diferentes comunidades y aldeas, con el fin de que puedan asistir con alegría y entusiasmo a clases. Estamos contentos de que ya inaugurando nuestro proyecto, ustedes ya puedan estar presentes. Pues el día de hoy estamos lanzando el proyecto de mochilas, más que todo es a beneficio del futuro de nuestro país, que son los niños. Son 30.000 mochilas las que se van a estar repartiendo a nivel nacional a través de caravanas de nuestro voluntariado de Tigo. Más que todo la selección se hizo a partir de las escuelas que más necesidades tenían. Se hizo una evaluación y ya se seleccionó las escuelas en aldeas, comunidades, caceríos, en diferentes municipios a nivel nacional. Para el Noticiero Universal, Jorge Alberto Osorio.